Agosto, 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 Agosto Hermana, ¿y qué lo que te canta? Estoy emocionadísima porque llegó Agosto, el mes del ahorro en hipermercados Olé Pero ¿y qué es lo que hay? Yo te voy a dar una vueltecita por el Olé para que tú compruebes por ti mismo las grandes ofertas hasta el 31 de Agosto Ay, pero esto sí está bueno Tú también, aprovecha el mes aniversario de hipermercados Olé y ahorra en grande el rompeprecios Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube Hoy con una súper mega especial entrega, señores Tengo nada más y nada menos que a Tokicha Toki, hola mi amor Hola Vamos a brindar con agua, salud Aunque diga JP Chenet y les cuento algo que me llamó mucho la atención Tokicha, ¿no bebes alcohol? No ¿Por qué? Hace un año ya estoy sobria de alcohol, no fumo, me quité de todo Solo comida y jugos ¿De verdad? ¿Por qué esa decisión? Porque duré muchos años consumiendo y estaba muy desacatada un tiempo Y no, solo decidí ser una chica sobria y ya Ok, cuando hablamos de que dejamos el alcohol y el consumo En el momento en que lo hacías con regularidad Te pasabas de Porque un ejemplo, yo no soy muy bebedora de alcohol Inclusive yo me bebo dos copas de vino y ya yo estoy en el piso Encuherándome Pero a veces me gusta un ejemplo Tenemos una cena, una cosita y yo como déjame Un promo, mojame los labios Tú lo hacías muy muy profundo que te desbaratabas Encuherándote ¡No! Enborrachándome O sea, cuando tú bebías, bebías mucho que te volvía disparate Yo era una chica muy rulay Yo bebía, fumaba, consumía otras drogas Tuve mucha diversión, me divertí mucho Salía, amanecía rulay No era que me encueraba, como tú Hablaba con la copa de vino Pero sí, jangueaba mucho Tuve mucha diversión Y también hacía psicodélico Los psicodélicos Me iba en viajes por ahí, por el campo Y tuve mucha diversión Pero ya llegué al punto donde entendí que Quería estar sobria con mi nota natural O sea, que es un tema que me llama mucho la atención Porque yo he investigado mucho de los psicodélicos Y la gente más inteligente en el mundo Utiliza psicodélicos Inclusive tienen una Tienen viajes A Perú hay uno muy famoso La ayahuasca se llama Entonces, oye, ¿cómo funciona? Las personas que a lo mejor no lo saben La ayahuasca es un ritual Que lo hace Bill Gates Elon Musk Los hombres más ricos del mundo Ellos van a Perú Con los indígenas Que son los especialistas de la tierra fértil Ellos prueban el hongo O sea, como un tipo de planta Que pone a estos artistas Y a esta gente brillante A alucinar Pero en el momento que viene Eso que están alucinando Es el momento de más creatividad De esos artistas Inclusive Elon Musk Cuenta Que el momento donde su cerebro más fluye Es cuando él hace la ayahuasca El psicodélico Sí, los psicodélicos tienen Esa magia, diría Ellos te Te llevan Te abren la mente Y tú puedes ver Y sentir Y vivir Cosa que en sobriedad No se puede Porque en sobriedad El cerebro está Tranquilo, neutro Sí Uno descubre muchas cosas Con los psicodélicos Y con otra droga también Porque todas las drogas Hacen eso No es simplemente Drogarse Para ponerse loco Si tú te drogas Con un fin De que Yo quiero computarme Para Creatividad Para conectar Con la naturaleza Para leer Algo Es algo muy bonito En verdad Y Mi experiencia Fue muy buena Con los psicodélicos Siempre tuve una buena experiencia Porque siempre buscaba Aparte de que siempre Siempre he buscado La espiritualidad Y me he ido por ahí Y Con los psicodélicos Descubrí muchas cosas Pero ya llegué a un punto Donde Con los mismos psicodélicos Dije No, pero Yo puedo estar sobria Y yo puedo Pasarme un tiempo Tranquila Sobria Sin fumar Yo fumaba mucho Sin alcohol Solo consumiendo Vitamina Cosas que me alimenten Mejor ¿Sigues siendo igual De creativa? Sí 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 Porque Te da una creatividad Te da experiencias Y te da Como tú Ves Ciertas cosas Y eso se queda En la cabeza En la mente En el espíritu En el corazón Y uno lo pone en práctica Y uno va viendo La vida diferente Y la creatividad Es algo que No se pierde Está en cada cosa Y no solamente En viajes psicodélicos Está en la vida En la experiencia En las cosas que uno vive Es así Esa misma espiritualidad De la que hablas He visto que has tenido Como un llamado Se dice que un acercamiento Con Dios ¿Qué pasó ahí? A mí me parece Muy patético Que la gente No sabe distinguir Lo que es Una página ficticia Fake news Ajá Que está subiendo Noticias Flow meme Para Para Qué sé yo Para Para tener Una plataforma Y los memes Algo que existe Hace mucho Entonces Me parece patético Que una persona De verdad No sepa distinguir Lo que Lo que es un meme Lo que es una noticia real Lo que entonces Lo conversamos nosotros En un bloque En Alofoque Que se volvió De que Toquilla deja Todo Y se mete ya A cristiana Pero como hablaste De espiritualidad Pudiera ser también Que sintieras un llamado Es que mi llamado Y mi relación con Dios Es algo que yo no veo Ahí a Instagram A decir Ah No Es algo personal Mío Una intimidad Mía Entonces Son patrañas Yo en ningún momento Hice ese post Incluso ahora mismo Yo tengo mi Instagram Tumbado Por el contenido Entonces quizá Ellos aprovecharon eso Para tirar eso Le salió muy bien A ellos Pero realmente No es una Un asunto Que me haya Agradado mucho Porque yo no dije eso ¿Tienes cuántos años? Ah Veinticinco Ok ¿Y cuál es tu nombre De que no es el artístico? Tu nombre de nacimiento Toquicha ¿Te llamas Toquicha? Sí ¿Así en tu cédula Dice Toquicha? Sí Mi mamá Me puso ese nombre ¿Qué significa Toquicha? Amor Ella me dice Ok ¿Y por qué tu mamá pone Es raro ver ese nombre Aquí en República Dominicana Como un nombre tan artístico Sin de la nada Que mi mami Es así Mi mami Le gustan las cosas Diferentes Ella me enseñó eso Ella siempre me Me decía eso Que Hay que Hay que Hay que buscar lo diferente Que uno no puede tener Lo mismo que todo el mundo Y Eso me lo Me lo inculcó En mi forma de ser En mi arte Tiene influencia Eso también En mi estilo También Porque ella me Me Mandaba a moda Siempre Ella siempre ha vivido En el extranjero Y me Me conseguía a moda Me decía Mira tú estás de temporada aquí Eso no ha llegado Santo Domingo Es súper diferente Toma Y Nada Ella Ella ha sido una influencia Muy bonita ¿Es artista como tú? Ella Ella hace ropa Ok Diseñadora Ella Llevo muchos años Siendo modista Trabajo En fabricación De ropa Y Si Eso es un arte Que ella tiene Cuando Cuando comienzas A vestirte así Cuando comienza a salir Esa identidad O siempre fuiste así Siempre Siempre Ella Ella me vestía Me mandaba ropa Súper diferente Pero así tan fashion Sí Desde niña Corset Desde niña Porque ella trabajaba Haciendo corset Una vez Me lo mandaba Me mandaba Unos pantalones Súper bacanos Con flores Y cosas Me mandaba Chaquetas De cuero Y todo Yo siempre tenía Ropa Para elegir Y combinar Entonces por eso Ahora tengo Esa capacidad Y me encanta Y sí Dijiste una vez Que comprabas Mucha ropa de paca Ajá ¿Por qué? Porque la ropa de paca Tiene Tiene un flow Diferente En verdad Y Siempre encontraba Cosas con colores Y forma Muy bacana Y Me encantaba siempre Lo que tiene puesto hoy ¿Cómo la armaste Y dónde lo compraste? No Esto ya Lo pedí por internet Porque En tiempo Aquello No había Posibilidad Dino Petición A ropita Por internet Y nada Y así Lo vas armando Tú te vas gustando algo Y lo vas haciendo ¿Cómo? De vez cuando yo me tiro A la paca todavía Y vas y escondriñas Tu vaina ¿Pides descuento? Claro Siempre Hasta en el internet ¿Cuánto es lo máximo Que tú hagas Todo en una paca? En una paca Es que todo es tan barato No se gasta Más de Tres mil pesos ¿Y armas cuántos Looks como diez? Uno diez Quizá Uno Cuatro Por ahí También Cuando hago video Los vestuarios Siempre los busco En la paca Para los modelos Y todo eso Tienes que llevarme un día ¿Ah? Tienes que llevarme un día Ok Vamos a hacer compromiso En verdad Te lo juro De que lo que vayamos a escoger Yo me lo voy a poner Para trabajar la semana Bueno Bacana Yo porque no he tenido El tiempo de ir Pero me llama mucho la atención Creo que mandan ropa buena Sí Y a muy buen precio O sea que me vas a llevar a una Que tú sepas que la más chula que hay A comprar un par de cosas Yo he encontrado hasta Abrigo de piel De verdad Claro Yo he visto cosas de marca También que la gente La puede comprar ahí Lo que pasa es que Muchas son usadas O la mandan De ya de descuento Para acá Sí Pero hay cosas duras Así que atención Pacas Mándanos cosas chulas Por ahí A nosotros dos Oye esto Toki ¿Cómo comienzas Con la música? Yo comencé Con la música Con Raimi Cuando lo conocí En ese tiempo Yo hacía Fotos Nos juntamos Porque él tenía Un proyecto De un cortometraje Y iba a ser parte De eso Pero caímos Nos caímos Súper bien Y los dos Vimos El arte Que teníamos Nos juntamos Hace una sesión Y de ahí Él me dijo Que si yo había ido A un estudio Yo nunca había pensado Cantar Y Me llevó A un estudio Y grabamos La primera canción Y desde entonces Estamos todavía Trabajando Eso fue En diciembre De 2016 O sea que tú comienzas Como modelo No Yo Yo De niña Siempre Primero me gustaba El baile Ok La actuación Ok Tuve un poco De clase De baile En una escuela Y ahí mismo Participé En shows Así En vivo Bailando Tuve En una obra De teatro Una vez En bellas artes O sea Tuve un poco De formación Porque siempre Me gustó el arte Y siempre estaba Involucrada en cosas Y ya Después de grande Me fui Metiendo Al medio Con fotógrafos Servía de modelo En videos musicales Y eso Y así fui ¿Bailabas Moviendo la chapa En videos musicales O cómo era Toquiche En los videos musicales En videos musicales Solo así Una chica erótica Normal Estaba la artista Cantando Y tú estabas así Ajá Ok Por ahí hay De esos videos viejos Y sesiones de fotos Por la internet Cuando estaba Apenas empezando Me hacía un maquillaje Súper Exótico Así Con sombras Y cosas Pero Sí Hasta que Conocí a Raimi Por ahí Andando Y empezamos Y Y no hemos parado Ok Entonces La primera canción Que te lleva Al éxito Que tú te acuerdes ¿Fue la Controversial 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 O había otra? La primera canción Que tiramos Fue Pícala Y Tuvo su Acogida Su acogida Ese fue Nuestro primer público El público de trap Luego tiramos Con Que viva Luego tiramos Empatillada Fuimos tirando Trap Pero ya cuando Nos metimos En dembow El primero que hicimos Fue Desacato Escolar Que fue Lo que nos pegó Entonces De ahí Seguimos Seguimos Y yo diría Que Pícala Fue La que nos abrió La puerta Con T.B. T.B. Goons Fue Y Ya Desacato Escolar Fue lo que Nos empujó ¿Vas a seguir Sacando canciones Tan fuertes Como Desacato Escolar Estando Ya clean O como Empastillada Si ya no estás En consumo? Es que Desacato Escolar Yo estaba Clean Ok Tengo tantísimas Canciones También De ese tiempo Aparte de que Esa vivencia Yo no la puedo Agarrar y meter En un baúl Son vivencias Que Que Me divirtieron Mucho Son vivencias Que Yo todavía Puedo contar Yo he escrito Canciones Donde me he remontado A esos tiempos Y la he escrito Como si la estuviera Viviendo ahí mismo De nuevo Entonces De eso se trata La creatividad Y el arte De poner En palabras Y expresar Todo eso Entonces Si yo le sigo Le sigo Me sigo inspirando Con eso Y lo sigo poniendo Ahí de vez en cuando Lo único que Últimamente Todas las canciones Los rap Son En pasión El trap Porque Siempre me ha gustado El rock Y el trap Es como Un rock moderno Que hay ahora Entonces Por eso Siempre Fuiste así De sensual Si Siempre Siempre Te sientes Que eres Bella Te sientes Sexy Que tu sientes Cuando tu te miras En el espejo Y tu dices Mira Yo soy Única Tengo un flow Durísimo Si Me siento genial Siempre Siempre ha sido así Ok No es un personaje Lo que yo estoy viendo Esta es Toki De nacimiento Si Tokisha Tengo varias preguntitas Para ti por acá Yo Sé que eres Fuerte Respondiendo Te voy a llevar El paso Para que yo Mi mano Me asuste ¿Estás lista mamá? Ok Brindemos con agua Salud Salud Ok Lo dijiste una vez En una entrevista Te gustan las mujeres Te gustan los hombres también Los dos Sí ¿Qué te gusta más? Pena Más que todo Sí Y entonces ¿Por qué te gusta el toro? Porque es rico también ¿Por qué no? Porque Si tú puedes tener Biscocho de chocolate Y bizcocho de dulce de leche Tú puedes tenerlos los dos Me comete ahora Me comete después ¿A qué edad te das cuenta Que te gustan las mujeres? Mi primer beso de niña Fue con una amiguita O sea Desde que tengo uso de razón Me gusta Me gustan los dos Ok ¿Y a qué edad fue tu primer encuentro Íntimo Y con qué género? Íntimo ¿Cómo? Que te comiste Biscocho de chocolate Y de dulce de leche ¿Qué? ¿A qué edad Tienes tu primera Relación íntima? Que me dé tapar Ajá Mira Yo tenía 15 años Y tenía un noviecito Y tenía un noviecito Y yo no lo quería hacer Porque Todavía tenía la presión De mi tía Que si tú lo haces Yo me voy a dar cuenta O sea Que la familia Te dan esa cotorra Te dan esa cotorra Y te meten Y él me dejó Por otra que sí lo hacía Que era mi amiguita Entonces yo me sentí muy triste Y lo hice yo ¿Conmigo? No Conmigo Me la quité con los dedos Porque era una niña así Súper Entonces yo dije Nadie me lo va a quitar Si Él me dejó por eso Y Entonces eso es lo que ellos quieren Yo me lo quito yo misma Porque Ya No le voy a deseguto Ok Entonces esa fue la primera edad Que te masturbaste No Yo me masturbaba siempre Pero nunca me había penetrado Y me Me lo hice con los dedos Y Sangré Me fui al baño Me lavé Ya después Te diste muy duro Te pasaste Sí Porque Fue genial en verdad Fue genial Yo me acuerdo Yo Yo era una niña Súper Dramática Súper intensa Lloraba Me hacía una novela En la cabeza Desde me acuerdo Y yo en mi camita Y Nadie me lo va a hacer Ningún hombre Tú le cogiste rabia al tigre Fue Sí Y a todos Porque Porque o sea Tú eres mi novio Tú Tú ves que tengo miedo Que no quiero hacerlo Todavía Espérame Entiéndeme Entiéndeme Llévame al paso Maréame No Me lo hice con acento Ok Pasa eso Cuando Ya estás con Con una persona Física Hombre Bueno Bueno mira Después de eso Empecé a probar Cosas Que encontraba En la casa Ok Dígase Velas Cosas Yo era una niña Muy curiosa Muy 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 Pero Ya después Conocí un chico Y lo hizo conmigo ¿Le gustó? No El después sí El otro Que vino después sí ¿Y por qué El primero no? Porque No era Creo que era Porque Era medio Blanquito Entonces El otro Era morenito ¿El tamaño ¿El tamaño Te importa? No el tamaño El saoco ¿Hay blanquito Con saoco? Pero él no Ok ¿Tipo de hombre Que te gusta Y tipo de mujer Que te parece linda Y que te guste? Hay chicas Lindas Como Jessica Que se ponen Panties Como Jessica Te puse un panty Que se te veía La popola Estamos aquí Pero eso está En mi cabeza Toki ¿Tú me hiciste Zoom ese video? Sí Luego alguien Me mandó Un video Donde solo Se veía eso Cuando edité El video Me lo pone Ahí arriba El video De Jessica Aquí Por la Ahí Tú verás Que lo edita Ahí Lo estoy agarrando ¿Cuál era la canción Que tú le pusiste? Yo creo que Una de Mike Towers Mike Towers El panty Jessica Y su Pola La 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 No, 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 no. Vígaro es una potente fórmula que va a revitalizarte y ayudar a mantener tus energías de forma natural. Va a recuperar tu vitalidad hasta normalizarla para que el cuerpo vuelva a sentir el vigor en su estado natural. Sienta la energía, la vitalidad y la potencia. Todo en un solo zorro. Ah, mira, tengo una amiga que quiere saber dónde tú te depilas. ¿Ahí? Ajá, porque parece como que ella le dio zoom y te vio bien depilada. Entonces, recomiéndale. Ok, en Odonto León me dan laser. Llevo como, en verdad, llevo como 25 sesiones. Yo me doy láser hace dos años, justo un poquito más. Tantísima. Yo me quedé sin pelo, mala. Nada. Bueno, Lumi, ahí tienes. Yo me doy una sola sesión de láser y no he vuelto. ¿Por qué? Pereza. Ok. Pero no me diste ahora los sombras como te gustan. Moreno, porque es que es el negro que tiene el saoco. ¿Y si es blanquito? Es que yo solo tuve ese blanquito que te dije y luego tuve otro que fue nice, pero que yo soy una morenita, yo soy una negrita. A mí me encanta mi negrito. Ok, dominar o que te dominen. Ambas. ¿Te gusta que te dominen? Hasta cuando estoy arriba. Ok, que te jalen, que ñau, que... Sí, me gustan los juegos también. ¿Como cuáles? Como que somos desconocidos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, un placer. ¿Cómo te llamas? Carolina. Eres muy bella. Tú. Gracias. ¿Qué tú haces? Aquí solo me invitaron y vine. ¿Y qué vas a hacer hoy en la noche? ¿Me invitas? Claro, pero estoy viendo que nada más bebes agua. ¿Te gustaría ir a comer algo? ¿Esa es tu habitación? Toquí mucho. Última vez que te diste placer. ¿Yo misma? Fue muy divertido la otra noche. Mira, te contaré. Inténtalo. Dale. Mi chico y yo tenemos un combo que yo me le subo, le tengo adentro y él me masturba. Ok. Ese es como uno. No, o sea, ¿se acuerda? Yo me le subo, me lo metes y me masturba también el clitoris. Ese es súper genial. Entonces, nada, llegó un momento donde me masturba yo misma y fue súper genial. Ah, pero estabas con él. Sí, con él adentro, encima de él. Ok. Posición favorita, quitando esa que me contaste con él. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? Esa es mi favorita. Esa es tu favorita. Sí. ¿Y no te gusta el cuadro? Sí, pero es que cuando estoy arriba, es como que tú tienes el control y tú sabes para dónde moverlo y el lugar donde choca heavy y rosa. O sea, entonces, genial. ¿Tienes novio? Ajá. ¿Formal? ¿Lo conozco? No. ¿En el medio? No. ¿Canta? No. ¿Qué hace? Es artista, pero no urbano. Ok. Ajá. ¿Será pintor? Un poco, sí. Sí. Yo estoy adivinando, yo no tengo idea quién es. Me imagino que tiene que ser un, o que pinta. Un creativo. Una vaina de esas, que tenga esa visión y ese estilo de mente contigo. ¿Lo más sádico que tú has hecho en la intimidad? Ay, mi madre. No sádico, divertido. Volvieron tus panties a mi cabeza. Pero, ¿por qué es mi pantiesito? Nada. ¿Qué sádico? Algo que tú has dicho, me dieron golpes, me agarraron y me dieron salchichazos. Aquí dijo un tigre que le aprieta los pezones. Otra que le gusta que le culpan. No, un novio que tenía, un día estábamos muy locos, mi vida pasada de chica rural. Él quería que le penetre por atrás, no había nada, solo había un desodorante y lo hicimos con eso. Hay mucha diferencia en el sexo. No me agrabo. ¿Por qué no me agrabo? Yo grabé eso. Mentira. Esa vez yo lo grabé y solo se lo mandé a una persona, pero lo perdí y el video y todo. ¿Lo perdiste? Porque estaba muy loco, estaba muy loco, muy loco. Espérate, ¿ese video puede salir de la luz? No, se perdió. ¿Se borró? Ajá. Ok, ¿no está en ningún celular raro? No, pero sí hay esa prueba. Yo se lo mandé a alguien haciéndolo y lo vio y me dijo, what the fuck? ¿No será que era gay? No, no era gay. ¿Y qué hombre va a querer que le dé con un desodorante por detrás? Es que él quería su placera. ¿Y le diste un beso negro? No. ¿Te gusta? No, nunca lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? Ajá. ¿Y qué tal? O sea, ¿tú lo has dado? Ajá, y me gusta que me lo den. Ok. A mí me lo han dado, pero yo nunca lo he dado. Pero una cosita, no dije que le voy a meter un desodorante. Ay, tú te faja la lengua y no te guille. No, ni que... No. Hay que trabajarlo, ¿verdad? Ok, Toki, ¿qué es lo más importante para ti en la cama? Ah, hay cosas. Bueno, llega un momento donde ya uno no es dos, se vuelve uno y algo muy bonito. ¿El sexo oral es importante? ¿Ah? ¿El sexo oral? Sí, el sexo oral es importante. También es muy importante. Claro, en el clítoris. El clítoris es importante, es un detalle principal. Entonces, sí, pero lo más importante es tener esa conexión y volverse uno y tener un placer mutuo y bonito. Tú sabes que mucha gente que te ve, yo no sé, quiero que me corrijas, te pueden ver así como agresiva, las cadenas, la ropa, los tatuajes, pero yo, y te pueden ver sádica. Pero yo considero que tú no eres sádica, esa soy yo, al contrario, yo considero que tú eres tan emocional que la artista es una y tú en la intimidad es otra. ¿Yo estoy errada o eres así? ¿Eres sádica? Es que yo soy salvajecita. Ok, ¿cómo es salvajecita? Soy nice, me gusta mucho el cariño, la pasión, pero ya también me vuelvo loca en un momento, es normal, todos tenemos ese salvajecita. ¿Frases que te exciten, frases que exciten a tu quicha? Gemidos, solo gemidos, no me gusta tanto, o sea, sí es nice tener una conversación, un momento como... en la intimidad, ¿te gusta que te digan, mira, tan, así? Me gusta que me griten, que giman conmigo, yo gimo y tú me respondes con gemido, eso me encanta. Tú. No tú. Ok, ¿y que te jalen el pelo? Sí, es genial. Salvajecita ahí. Me encanta que me aprieten aquí. ¿Tienes algún movimiento en particular? ¿Para qué? Que te guste mucho hacer. ¿A mí? Sí. ¿Cuál? Como te dije, me gusta subir arriba. No. Ese es tu favorito. Toquicha, sexo con alguien en su momento que estabas rulay, que conociste en una noche. O sea, te vi, vamos. Cuando estabas rulay, no. O sea, sí estabas rulay en esos tiempos, pero yo vivía en un lugar y abajo trabajaba un chico lindo y lo tuve porque me dio para él, pero... ¿Pero el mismo día? Lo trabajé. Ok. ¿Tú lo trabajaste a él? Ajá. Esa me pasaba por ahí, pero fue solo un día. El mismo día... No, no sé. Fuiste a cantar hoy a un sitio, viste un... Ah, no, nunca, nunca he hecho eso. Siempre he sido una chica de conocer, de por lo menos hablar. Que ya tienes una intimidad. Ajá. Siempre he sido una chica así, nunca he tenido esa aventura de que hoy te vi, hoy te como. Con chicas sí. Ok. Con chicas sí, con chicos no. Con chicas sí la viste y te la llevaste. Varias, sí. Ok. ¿Tienes un clan de mujeres ya tuyas con la que acostumbras a intimar? Sí, somos las chicas. ¿Se llaman así? No, solo chicas. Ok, son como ocho. Ajá. ¿Por qué tantas? No lo sé. Es que... ¿Quieres venir? Puedes venir si quieres. Y hacen un tipo de rito de iniciación. Vamos a suponer que nuestra querida editora, productora aquí también, Melania, esa rubia con ojos verdes, quiera ir. ¿Qué ella tiene que hacer para el ritual? Trae a Jessica. No, mentira, solo ven. ¿Y ya? Sí, si quieres venir, puedes venir. ¿Has estado embarazada alguna vez? Una vez y tuve un accidente y lo perdí. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Te acuerdas del accidente? Ajá. ¿Cómo fue? Con mi hermano, en moto. ¿Cuántos meses tenías? Solo semanas, ni siquiera lo sabía. Ok. ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿Cuántos te gustaría tener? Vamos a ver con uno, para ver qué es lo que es. Uno está heavy, vemos cómo se desenvuelve. ¿Y si hay hijos? Ajá. ¿Qué opina tu novio de las orgías que hace con las chicas? Ok. Él participa, ¿no? Es que solo tenemos casi, ¿a cómo estamos hoy? Hoy es veintipico. ¿De qué? Junio. Tres de junio, perdón. Tres. Tres. Tres de junio, perdón. Y tú lo haces consensuado. O sea, ejemplo, tu novio, Juan. Estoy inventando un nombre, Pedro, como sea que se llame. ¿Quieres estar con una chica, los tres? ¿O cómo se da la acción? Solo la llevé a la habitación. ¿Y ya? Sí. ¿Y él qué dijo? Yami. Él dijo, hola. Y nosotras dijimos, hola. Y si tú le dices, ¿y si tú le dices cuando vas a hacer los días con las chicas? No he hecho, después que estamos juntos. Una de la noche, sí, pero él no quiso. ¿Por qué? Porque apenas conocí a las chicas y él no quería solo, apenas las conozco, no voy a estar involucrándome con ellas. ¿Tú no eres celosa en lo absoluto? No, al contrario, le llevé a todas las chicas y él dijo, no las conozco, no voy a tener vaina con esa mujer y ahora. ¿Y qué tú hiciste ese día? Me fui con ellas a janguear. Solo a janguear, no pasó nada. Luego me fui a dormir con él. Estábamos en el mismo sitio. Todos. ¿Y él no es celoso? Porque él sabe que tú eres una mujer muy mente abierta. No, él no es celoso. ¿Consume él? No. Él fumaba y dejó de fumar ya. ¿Por ti? Por él, porque entendió que no es tan genial y es más saludable no hacerlo. ¿Mayor que tú? Si le digo, solo me llevas un año, ¿qué te crees? Ok. Varios hombres a la vez. Hablamos de chicas. Muchas. ¿Y hombres? No. Nunca he tenido esa dicha. ¿Te gustaría? ¿Cuántos? Dos está bien. ¿Tú crees que tu novio se preste para eso? No lo sé. Lo soñé los otros días. ¿Y te lo dijiste? Sí. ¿Y qué te dijo? No recuerdo. ¿Tienes un crush? Una gente que tú digas, diablo, qué lindo o qué linda, soñaría con tal. Por ejemplo, el crush de Alex Rodríguez en su momento, en su momento, fue J-Lo. ¿Tienes alguno o alguna tú? Me encanta The Weeknd. Es tan lindo. Ya hablo, baby, te pasaste. Te fuiste alejísimo. Bueno. Es un crush. Es mi crush forever. La platanamos. ¿Quién de acá? Del patio. Bad Bunny. Bad Bunny, eh, cariño. Tú eres una pareja interesante con Bad Bunny, ¿tú sabías? ¿Por qué no una amistad? Porque sería interesante como que los dos súper artistas. ¿Tú te imaginas una canción de Tokichi Bad Bunny? Eso va a ser genial. ¿Se rumoró algo por ahí J Balvin? Sí, J Balvin es genial. Ese acercamiento, ¿cómo se ha dado? ¿Qué ha pasado? Muy bien. Él es Amiris. ¿Y las vibras con él? Muy nice. Solo hemos hablado por teléfono, no, 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 tan persona aún. Él te ha publicado. Ajá. ¿A Noel? Súper nice también. Ok, tenemos que escoger uno de los tres, con el que tú vas a estar en una noche. ¿A Noel, Bad Bunny o J Balvin? Mi novio. ¿Ozuna te gusta? Que Ozuna tiene como un saoco y tiene color, indiecito. ¿Y ninguno del patio? ¿Ningún artista del patio? No, me gustaba Gailén, pero ya no. ¿Y qué pasó? Nada. Ay, ¿ustedes quedaron en que iban a hacer algo un día? ¿Iban a hacer algo de los Lifan juntas? No pasó nada. ¿Intimaste con ella? No. ¿Por qué? No conectamos, así. Ok. ¿Hablas con ella o ya no te caes? Sí, 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 hablamos. Solo que no hubo pasión, pero sí, somos amiguitos. Ok, si se diera la colaboración con J Balvin, ¿serías tú en el terreno de él o él en el terreno de Tokicha? Sería nice en mi terreno, saoco dominicano. ¿Te lo imaginas él cantando? Popola. Tendríamos tus panties y a ti caminando. Ay, no hago nada. Poca lentura. Tu peor experiencia, ¿te acuerdas de una que te haya dado risa? Se te ha dado risa. ¿Qué es? Una vez un niño, era extraño, creo que se había dado mucho perico y no se le ponía durito, entonces solo le dije, olvídalo. ¿Y lo soltaste en balda y te paraste y te fuiste? No, me dormí a su lado. ¿No quisiste hacer cruel e irte de ahí? No, solo... Ponte por ahí, dormiré. ¿Cómo, cómo... Jime Tokicha en la cama, hazme un sonido. ¿Tienes bonitos pies? Dígame eso. Toki, ¿tú dígame así? Sí, te lo juro. Mentira. Y los hombros, ¿te gusta que giman así? Porque está como raro, un tigre que haga su sonido, como de verdad. Son patrañas, que estoy... ¿Cuántos orgasmos en una noche? Mira, yo me vendo de tres formas diferentes. Con el clítoris, con la penaltina, la atención y la pipí. ¿De verdad? Ay, ¿cómo la tercera me llama la atención? No te ha pasado. ¿Que me hago pipí arriba? Que te sacan la pipí. Claro. Ah, ¿pero qué? Yo pensaba que te gustaba que te estimule, la primera que te estimule el clítoris, la segunda cuando te penetra, y la tercera te haces pipí. Ah, son tres diferentes. El clítoris con lo de O, o la lengua, la penetración con el sexo normal, o sea, cuando no se viene. Y ya el clítoris es con la mano, con los dedos. ¿Y que te escupan? Sí, a veces. Tenía una pareja que nos escupíamos mucho, y nos dábamos muchas galletas, muy intenso. ¿Cómo pasas de daño? ¿Así? No, era algo pasional. Lo hacíamos en el piso, en el auto, en la casa, y nos escupíamos. Era como parte, y nos escupíamos, nos dámamos galletas, nos jalábamos. Divertido. Tú sabes que tú has llegado muy lejos, Toquicha, aprovecho para hacerte esto. Muchas personas te subestimaron, en el sentido de que te veían como que ella es una muchacha, muy sexy, que se ve así, tiene un lenguaje un poquito fuerte, y no lograron ver, y hay otras que todavía no lo logran ver, porque hay gente así, o que lo ven y no lo reconocen, que tú eres una gran artista, no solamente por cómo te ves y por tu autenticidad. O sea, tú eres una mujer brillante e inteligente, y lo has demostrado. Entonces, en un futuro, ¿qué viene quitando lo que vendrá con J Balvin, con Dios Mediante, los muchachos del patio? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué viene tuyo? O sea, que tú quieras resaltar y contarnos. Mira, como siempre digo, me encanta el rock, y eso es algo que yo veo, en mi futuro, aparte, ya tengo una banda, ya he dado conciertos, y es algo que veo, en un futuro no muy lejano, por una etapa de mi carrera, y algo que me emociona mucho. ¿Qué piensas de la doble moral, y de los ataques que te han hecho? Nada, solo digo, lo que sea, hablen bien o hablen mal, me suman, y si te incomoda algo, es porque algo dentro de ti está mal, entonces, cada quien que le incomode el mundo, o sea, el mundo no, porque hay que preocuparse por el mundo, y por los demás, pero, oh, Jessica, tienes lindos pies, oh, andas con tus pies afuera, oh no, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora con los niños? Mira sus pies afuera, no me afecta, lo disfruto, ¿tienes un fetiche? No, mis fetiches son las manos, ¿qué tú ves en las manos? No lo sé, quizás porque me sacan la... ¿qué viene en lo musical? Cuéntanos un poquito. Recientemente sacamos el tema Mala con Nino, que es muy, muy lindo, me encantó el video, Raimi se burló en la escenografía, yo armé un vestuario muy bonito que me llenó de emoción, y Nino le montó muy bacano, Luisito hizo la pista genial, y no hace ni dos semanas yo creo que eso salió. ¿Sabías que los varones del género te admiran mucho y te respetan mucho? Sí, ellos son geniales, siempre están dispuestos a trabajar, y agradezco mucho a todos, y... sí. ¿Has pensado en irte de República Dominicana a trabajar tu música? Sí, ya pronto vamos a viajar a Estados Unidos y trabajaremos un poco por allá, me guardan cosas, los de allá, me guardan cosas. ¿Only fans? ¿sigues? Elite. Ok, ¿cuánto llegaste a hacer ahí? No, nunca hablo de dinero, lo dejaste así, pero lo sigues haciendo. Claro, pero no hablo de dinero, no sé, no me gusta. Un sueño que te falta por cumplir aparte de lo musical, tuyo como ser humano, que tú digas, mira, yo, te voy a dar un ejemplo, soñaría con poder ayudar más a los hospitales, con los niños en necesidad, digas el Robert y Cabral, el área de quemados, el área de cáncer y sueño también con un refugio de animales. Yo también. ¿Qué más te gustaría? Los animales, rescatar animales, que no haya basura en las calles, ni en los ríos, ni en las playas. Si yo te digo que cerremos improvisando un chin y cantando lo que tú quieres, tú metas la mano. No. ¿No quieres cantar ni un poquito? No, cobro por eso. ¿Por qué? ¿Me vas a pagar? Lo que tú quieras, dale. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Salud, mamá, con agua, Tokich, eres una mujer extraordinaria. Desde el primer día que te conocí en Alofoque Radio Show te dije que eres tremenda artista. Gracias. Es bueno destacar que tienes mucho talento, eres muy inteligente, eres auténtica. ¿Y un mensaje lindo que le quieras decir a toda esa gente tuya? Amor, el amor, todo lo puede y lo resuelve. Diosito, es la ley. Ya. Bye. ¡Gracias por ver el video!